Doctor, buenos días. ¿Cómo está usted? Bien, ¿y usted, licenciado? ¿Cómo está? Bien, doctor. Un gusto saludarlo, como siempre. Un gusto, muy licenciado. Doctor, un mensajito a la ciudadanía con motivo del cierre de los panteones. Al que nada, bueno, gracias, licenciado, que aquí nos visite el día de hoy. Decirle a los compañeros, amigos y amigas de Pénjamo, que festejemos a nuestros muertos en casa, hagámosles un altar en casa. Yo creo que es importante que lo hagamos así, que recordemos a las personas que han partido de este mundo de esa manera, licenciado. Ahí recordarles en casa, con su foto, con lo que les gustaba a ellos. Y nosotros por ahí en mi casa, que es casa de ustedes, ya hicimos lo propio. Y ya tenemos por ahí nuestro altar. Y decirles, pues, hay que seguir cuidándonos. Esta pandemia sigue, no se ha detenido. Definitivamente tenemos que seguir en esa ardua labor y ese arduo trabajo de seguir cuidándonos y esperar a que nos adaptemos a esta nueva normalidad. Y decirles, pues, aquí estamos a la orden. Muy Murillo, como director de servicios básicos, pendientes de ustedes, de seguirles informando y decirles, estamos a sus órdenes. Y vamos a seguir cuidándonos, licenciado. Muy Murillo, amigas, amigos. El funcionario público que en los últimos meses ha venido dando resultados excelentes en todas las secciones a su cargo. Desde lo que es el departamento de limpia, el departamento de alumbrado, parques y jardines. Desde luego la cuestión del rastro municipal. Y sin olvidar el trato con los comerciantes. Doctor, felicitarlo. En realidad, su trabajo ha sido excelentísimo. La propia ciudadanía, pues, creo que así lo ha confirmado. Hoy tenemos calles más iluminadas, tenemos espacios más limpios. Y en el área de jardines, pues, prados y todo. Muy bien, cuidados, doctor. Nuestras felicitaciones para usted. Gracias, licenciado. Me permito felicitarle a usted a su medio de comunicación, que siempre está pendiente a la denuncia, porque también por ahí nos pasa de vez en cuando, cuando hay alguna situación. Y agradecido por esa parte, licenciado, que nos turne a través de su medio algunas necesidades de la ciudadanía. Y qué decirle, estamos para servirles. Agradezco y reconozco la enorme labor de su medio de comunicación, porque siempre ha sido puntual al señalar, al cuestionar, y obviamente al llevar esa información tal cual a la ciudadanía, porque ustedes definitivamente hacen un trabajo excelente en esa parte de la comunicación. Decirle, licenciado, gracias. Vamos a seguir trabajando por Pénjamo. Pénjamo lo merece. Nuestros amigos de Pénjamo y de la gente que viene a visitarnos en estas fechas, decirles, enviarles un saludo y definitivamente decirles que se sigan cuidando. Esta pandemia sigue. Ojalá que pronto ya termine esta situación y vamos a seguir trabajando, licenciado. Seguirá cerrado el panteón hasta nuevo aviso. Hasta cuando el Comité Municipal de Salud lo decida, esto seguirá cerrado. Pero decirles, vamos a festejar a nuestros muertos en casa nuevamente. Y la misma situación en Santana Pacueco, ¿verdad? Es la misma situación en Santana Pacueco. El día de hoy vamos a hacer un recorrido a los otros panteones que tenemos en las comunidades, que son varios. Apenas terminamos la supervisión en este panteón, vamos a ir a Santana y vamos a ir a otros panteones de las comunidades. Es correcto, licenciado. Todos siguen cerrados y, pues, bueno, si tú te cuidas, nos cuidamos todos. La mejor de las sueltes, doctor May Murillo. Un reconocimiento, licenciado. Saludos a todo su auditorio. Gracias, doctor. Cuídese, que esté bien. Hasta luego.